Ahora sí amigos, una partida va a ser esta con Pollo Moro. Gerali, tenemos confianza en vos. Se vino abajo, se vino abajo. El lomo, el Silver Gorilla, el lomo plateado. Viene de afuera. No te dicen, querés jugar con la que te dejo. No, no, no. Mirá, mirá, parece que hay discusiones ya con el Indio. El Indio viene acá, dejó de hacer algo espantoso a Gerali. Están llegando las de Salem, queremos mandarle saludos. No te voy a permitir que te habiles de nuevo. La Metrosa, Luca Gadori, Dice Pelotudo, Pietro Lazo. A ti te voy a dar yo en el piso, tu padre. Aguaco, Julio Miller, Gervas y Sandoval Alfredo. La muerte de Gerardi. A Santiago de Casa Máxima. La muerte de Gerardi. No, lo peor es lo que hizo el hechicero. Vamos, que usted vino a jugar, así, arriba. Muy bien, lomo, presioná, lomo. Solo si no me di cuenta, la verdad. Están bien colocadas a pieza. Conmigo si no va eso. Lomo, converse, lomo, lo suyo. No, no, que juegue su mierda. Hacéle el ataque babilónico, lomo. Es lo único que te puede salvar. No, juegue como usted quiera. Que juegue como usted quiera, le dije, señor. Y empezó a golpear las fichas. Juegue como le dé a usted. La Real Gana. La Real Academia de la Gana. ¿Qué vas a hacer? Tomarte un peón. Y en vez de defenderlo... Si se lo hubiera dado yo, el peón es... Ese lo tenía de mal. Juega, porque él tiene que jugar como un hombre. Y va para aquí. No te veo, Lomo, acá. No, no, que me vas a ver. ¿Cómo pasó? ¿Viste? ¿A la pulgaría? ¿Se produjeron? Sí, sí. ¿Para dónde van a ir? ¿Para allá abajo? Déjame proponerle cambito. Llamá al Ruki a ver si... Si le devuelve los 20 pesos. 20 pesos. Hay que hacer una fumigación con Plagisanil Plus. Ah, Plagisanil Plus. Sí, señor. Para esto... Mirá. En vez de desdoblar peón... ¡Cállate, mijo! ¡Qué raro se juega acá, po! ¡Cállate! Es tipo... Es horrible de verdad, Geraldi, esto. ¡Cállate! ¡No, no! ¡Cállate! ¡No me, no me, no me lo...! ¡Está bravo, Kiko! ¡El Kiko está bravo! ¡Cállate! ¡No me lo, no me lo, no me lo...! ¡No me lo espalde! ¡Qué linda clavadita, eh! ¡No me lo espalde! ¡No me lo espalde! ¡Pero, pero... pero, ¿y eso será verdad? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a entender al psiquico esta! Si, quizá! Si, sí, vamos a entender a esta... ¡Para, Mibir! ¡Para! ¡Para, Mibir! ¡Para, Mibir! ¡Para, Mibir! ¡Para, Mibir! ¡Para, Mibir! ¡Para, Mibir! El espalde solo sacó la mejor... La mejor defensa que tenía la Santiago. ¡Para, Mibir! ¡Para, Mibir! ¡Vamos! Andate Vino el de patarre total Andate Bajanda, bajanda Bola paloma, bola Ya va a venir esta que era hacer Pintar que El pintar una paloma no tiene dificultad El secreto donde está Que tenga pico y que coma Mira lo que ha dicho El lomo de la Habana Muy bien el lomo Al fin tenemos que conversar algo Es una biblioteca Falta Xoci acá Mirá, mirá A Xoci me parece Se lo llevó la perrera Eso se va La perrera Si, la perrera Si Yo también estoy pensando No, ok Ok Y el otro no le hace Dama por Torre por alfil Pero no ven nada vos Pero no ven nada vos Me mareó con lo que hizo Pero no ven nada vos Nada ven vos Y después dice que son maestros nacionales No ven nada No ven una jugada estos tipos vos Porque estás afuera vos Pero no ven nada estos tipos vos Pero nada Nada, la nada, la nada impira Muy bien el lomo Hacele ese chistido ¿Qué es ese? Vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso? Parece una vaca ¿Qué va a hacer, qué? ¿Qué va a hacer, qué? ¿Tírate? Tírate Tírate Hidalgo la tírate Tírate El que estoy jugando Yo soy Joji ¿Qué coma? Ni corte le da No, no, no No le doy ni pelota No, no, no Y ahora Ahora le vas a tener que dar pelota Ahora creo que sí, ¿no? Ahora le vas a tener que dar bola Era la torre ahí, en lugar del rey, ¿no? ¿Sos vos, yo? ¡Haque! ¡Estás en jaque! ¡Estás en jaque! ¡Estás en jaque! ¿Qué se enloqueció? Está en jaque ¿Por qué? Porque estoy en... ¿Qué juega? En usted ¿Juega usted? ¿Por qué toca las piezas en mi tiempo? No, agarraste esa torre Jugaste acá y agarraste la torre en mi tiempo Mirá, mirá, mirá Mirá lo que le cobró Eso es lo que yo quiero No, no, aparte me iba a tomar de torre Mirá, mirá, cabrín ¿Qué pasó, Lomo? No, no, venía acá No, no, no Ya jugó torre por Ladronazo Mirá, 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 mirá Ladronazo, le dijo Claro, ve a jugar de torre por la chula Y me agarra un poco más Me agarra la torre mía también Mirá la chanchada que le cobró, mirá ¿Cómo ha chanchado? Pero vos ves eso Hiciste eso ¿Vos?